De la lengua y la literatura española de Cervantes a la de García Márquez, ¿cuánto ha pasado? Hoy, 572 millones de personas hablan español en el mundo. De estos, 477 millones son hablantes nativos. Y según el Instituto Cervantes, a mediados de este ciclo, los hispanohablantes llegarán a ser 754 millones. Tienen una idea del impacto de la lengua española y sus desafíos. No es un secreto que el inglés sea erigido como lengua universal, un dominio que nos ha obligado incluso a aprenderlo, hablarlo y escribirlo a quienes no somos angloparlantes de nacimiento. Y esto parece contradictorio, siendo el español la segunda lengua materna más hablada, superada solo por el chino mandarín. Pero aunque muchas veces podemos pensar que la lengua castellana ha sido desvalorada en muchos ámbitos, muchos indicios nos revelan su posicionamiento hoy día e importancia a futuro. Tan solo en Estados Unidos hay 43 millones de hablantes nativos de español. Para el año 2060 será el segundo país en número de hispanohablantes después de México. Y en el Reino Unido, el español es percibido como la lengua extranjera más importante para el futuro. ¿Qué tal? Pero, ¿quieren saber aún más? Bueno, unos 21 millones de alumnos estudian español a la fecha, siendo junto al francés y al mandarín la segunda lengua más estudiada detrás del inglés. En el año 2016 se creó el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, un certificado oficial que acredita el grado de dominio del español. En Internet es la tercera lengua más utilizada. El 7.7% de los internautas se comunica en español. Y si de redes sociales se trata, el español sigue siendo la segunda lengua más utilizada en Facebook y Twitter. El impacto de esta lengua romance, continuación moderna del latín del siglo III, llega hasta el ámbito de la producción científica con un crecimiento del porcentaje de participación de los países desde el año 1996 en dicho sector. Cadenas internacionales de la comunicación como Nuestra Casa, Hispán TV, RT y Telesur, cada una desde sus continentes, han demostrado la relevancia y la necesidad de expandir la información y las realidades hoy día en lengua española. ¿Se habría imaginado el padre del Quijote por allá en 1605 hasta dónde llegaría la gramática y la fonética española? ¿Qué más temas desean encontrar en la nube de Hispán TV? Pueden escribirnos sus sugerencias con el hashtag en la nube. Yo soy Dani Pérez Díaz. Gracias por seguirnos. Gracias. 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 Gracias.